Durante mucho tiempo nos han hecho creer que comer sano es más costoso y menos deleitable. Los doctores Jorge Pamplona Roger y Esther Malachevarría nos demuestran lo equivocado de esta afirmación con 250 recetas que previenen y curan. Un libro que ofrece una gran variedad de deliciosos platos que facilitan en forma progresiva la transición de un régimen dañino para alimentarnos a uno mucho más saludable y apetitoso. Las recetas vegetarianas incluidas en el libro se recomiendan para prevenir, aliviar y hasta curar malestares y enfermedades. Cada receta aparece clasificada según el órgano o la parte del cuerpo al cual beneficia. 250 recetas que previenen y curan enseña cómo preparar diferentes tipos de mayonesas y salsas, deliciosos platos a base de arroz, coloridas ensaladas con novedosos ingredientes, macarrones a la italiana y espaguetis con espinacas, cremas de nueces o almendras, tortilla española y mexicana, empanadas vegetales, estofados y diversos platillos con patatas. Exquisitos y saludables postres y una larga lista de apetitosas recetas combinadas con ingredientes originarios de diferentes lugares del mundo. Las recetas contienen consejos para la salud y sugerencias del chef con secretos culinarios que contribuyen a hacerlas mucho más sabrosas. 250 recetas que previenen y curan no es un libro más de cocina, sino una oportunidad para alcanzar una mejor calidad de vida. Para mayor información, www.safeliz.com www.safeliz.com www.safeliz.com